Amigos y seguidores, bienvenidos a un nuevo video en Autos de Primera. Soy Santiago Álvarez y hoy vamos a tener nuestro primer contacto con un carro muy simpático. Se trata del renovado Fiat 500X 2020, un modelo que mantiene buena parte de ese ADN clásico de la marca, pues es un derivado del 580 y además es 100% europeo, ya que es construido en la planta de Melfi en Italia. Se trata de la actualización de un modelo ya conocido a nivel global y con el cual la casa italiana no quiere pasar desapercibida en el competitivo segmento de los Mini SUV. A continuación les vamos a mostrar sus principales detalles. Como en todo carro italiano hay que empezar por su diseño y es que el 500X es un crossover con mucha personalidad, que tiene una pinta inconfundible. Para 2020 se refrescó el frontal y el conjunto óptico ahora tiene un look más elegante. Los focos principales son halógenos, sin embargo esto se compensa con unas bonitas luces diurnas LED y también las exploradoras tienen función cornering. Adicionalmente el parachoques es más voluminoso, pues ahora cuenta con esta moldura en la parte frontal que realza su lado más aventurero. Visto de lado, el 500X es muy bonito y tiene varios elementos que realzan su personalidad. Por ejemplo, los espejos están montados sobre la puerta y las manijas son plateadas, mientras que la línea del techo es bastante inclinada. Claramente la mayor diferencia con el 580 original son las puertas traseras y en la parte inferior tenemos unos protectores de bajos en color negro. También encontramos los rines que son de 16 pulgadas y están montados sobre unas llantas de perfil 60 que le dan una buena altura respecto del suelo. En la parte trasera el cambio más relevante son los nuevos stops en forma de aro, con la parte central en el color de la carrocería. También tenemos un spoiler y una moldura cromada, desde la cual abrimos el baúl. Este es algo pequeño, pues solo tiene 350 litros de capacidad, pero más o menos caben unos 4 morrales de fin de semana y con la ventaja de un asiento abatible si se requiere más espacio. Esto lo hace más versátil que un Jeep Renegade, aunque no es tan práctica como una Volkswagen T-Cross. Pero como buen Fiat, tiene un gran punto a favor y es la llanta de repuesto del mismo tamaño que las demás. Todos esos toques de estilo retro le dan una gran personalidad a este crossover de corte urbano, que mide 4,26 metros de longitud, 1,79 metros de ancho, 1,59 metros de alto y cuya distancia entre ejes es de 2,57 metros. Está construido sobre la plataforma Small White 4x4 que comparte con el Jeep Renegade. Y ahora pasamos al interior a ver qué sorpresas nos tiene su cabina. Por dentro, el 500X es muy bonito y tiene una buena presentación. Olvidémonos de todo lo que hemos visto en los modelos regionales de Fiat, porque aquí sí hay una mayor atención en los acabados. Por ejemplo, encontramos algunos plásticos suaves, también hay varios apliques metalizados y lo más llamativo es esta moldura en el tablero que hace juego con el color de la carrocería. Para 2020 también se modificó el volante que está forrado en cuero y tiene los botones para el volumen en la parte posterior. En la parte frontal tenemos los mandos para el control de crucero y el computador de a bordo, el cual tiene una pantalla TFT de 3,5 pulgadas que es muy completa, proyecta bastante información sobre la conducción y también los medidores del tablero ahora son más legibles. En general, el puesto de conducción es bastante cómodo, pues todos los mandos son muy fáciles de usar. Otra de las grandes mejoras del 500X es su pantalla táctil, cabres de 7 pulgadas con interfaz Uconnect. Tiene buenos gráficos pero la respuesta del touch es algo lenta. Obviamente tiene Apple CarPlay y Android Auto y adicionalmente dos puertos USB en la parte inferior. Y un detalle curioso es esta doble guantera que se abre desde un botón oculto y es ideal para guardar objetos pequeños como las gafas o el antibacterial. Adicionalmente tenemos varios huecos portaobjetos en el centro y las puertas. Y las sillas tienen un tapizado bitono con un borde blanco y el logo repujador en espaldar. Estas son de ajuste manual. Pasando a la parte posterior nos sorprendió lo amplio que es para tratarse de un mini SUV. Hay buen espacio para las piernas, también para la cabeza y dos personas pueden ir muy cómodas. Y aunque tiene cinturón central de tres puntos, le hace falta el apoyacabezas. Sin embargo, tenemos un puerto USB en la mitad. Ahora, vamos a hacer un repaso de todo su equipamiento. El 500X llega a Colombia solo en versión Latitude y viene con luces de encendido automático, vidrios y espejos eléctricos, control de crucero, sensor de lluvia, climatizador bisona, cámara de reversa, sensores de parqueo adelante y atrás y freno de parqueo electrónico, entre otros. Por su precio, nos hizo falta la apertura y encendido sin llave, pues esta es de tipo navaja, el sunroof y la silla con ajuste eléctrico. El nivel de seguridad también es el esperado en un mini SUV de este perfil y logró 5 estrellas en las pruebas de la Tinenca. No cuenta con alguna asistencia de manejo avanzada, pero hay 6 airbags, frenos ABS con EVD, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, anclaje slash, mitigación electrónica de vuelco, monitoreo de presión de las llantas y cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas. Un carro italiano tiene que ser bonito y también ofrecer buenas prestaciones. Por eso el 500X cuenta con el conocido motor 1.4 turbo multi-air de 4 cilindros. Entrega 138 caballos de potencia y 230 Nm de torque, que lo convierten en uno de los carros más poderosos del segmento, solo superado en cifras por el Citroën C4 Cactus THP. Va acoplado a una caja automática de doble embrague TCT de 6 cambios con levas en el volante y la tracción es 4x2 delantera. Para finalizar, tres datos claves de la ficha técnica, aceleración de 0 a 100 en 9,8 segundos, velocidad máxima de 190 kilómetros por hora y un peso en vacío de 1.320 kilos. Ahora les vamos a resumir nuestra experiencia en ciudad y carretera. Al arrancar se percibe algo de lag, pero el torque está disponible desde 1.750 revoluciones y desde ese punto brinda una buena respuesta y empuja con fuerza. La caja no nos gustó tanto, pues es algo tosca al hacer los cambios y su respuesta no es muy rápida. Los consumos van de unos 35 kilómetros por galón en ciudad a 54 kilómetros por galón en carretera. Como usa la misma plataforma del Jeep Renegade, se siente sólido detrás del volante, pero las suspensiones son algo rígidas, aunque son independientes. Puede ser algo incómodo en superficies irregulares, pero en general es agradable para el uso familiar y también se mueve bien sobre los destapados. En carretera es confortable y ofrece una buena calidad de viaje gracias a su aislamiento. Incluso al frenar transmite mucha confianza, pues tiene buenos frenos y es de los pocos mini SUV con discos en las cuatro ruedas. Por otro lado, la dirección está bien calibrada, pero tiene un radio de giro muy amplio, así que hay que maniobrar un poco más de lo normal para parquear o movernos en sitios estrechos. Para ir concluyendo este primer contacto, creemos que el 500X Latitude todavía puede mejorar en aspectos como equipamiento de seguridad y confort, capacidad del baúl y una caja más refinada. Pero sin duda lo que más nos gustó fue su llamativo diseño, la presentación general, el desempeño del motor y esa personalidad tan distintiva. Con una etiqueta de $89.990.000 pesos, el Fiat 500X Latitude se sitúa en lo más alto del segmento de los mini SUVs y ahí se encuentra con las versiones tope de modelos que vienen de Brasil o México. Pero quizá sus rivales más directos podrían ser Citroën C4 Cactus THP o Suzuki Vitara Turbo. Definitivamente es un carro italiano en todo el sentido de la palabra. No es una compra racional, pero a cambio nos seduce en todos los aspectos emocionales gracias a una personalidad única. Y si uno quiere tener un carro inconfundible, esta puede ser una gran opción. Y cuéntenos, ¿qué les pareció el Fiat 500X? ¿Lo tendrían en su garaje? Déjenos todas sus opiniones en la caja de comentarios. Y si les gustó este video, no olviden apoyarnos con su like, compartirlo y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ningún contenido en Autos de Primera. Hasta la próxima oportunidad.